Les damos la más cordial bienvenida y agradecerle que nos estén sintonizando. Mi nombre es Javier Brito López, doy doctorando en Psicología y actualmente estamos dirigiendo lo que es el programa de Activa tu Ciudad. Y pues agradecer a AguagroTV el espacio para transmitir estas cápsulas que vamos a estar dirigiendo. El día de hoy quiero hablarles acerca de la problemática existente en algunas instituciones educativas que es básicamente lo que es el bullying o la falta de la convivencia escolar. Hemos realizado estudios durante más de 6, 7 años aproximadamente en diferentes instituciones educativas en las cuales nos hemos dado cuenta que sí existe interés por parte de lo que es la autoridad en educación. Se han desarrollado algunos manuales, algunos libros para empezar a fomentar lo que es la convivencia escolar pero nos hemos dado cuenta también en base a que hemos estado trabajando con el programa de Activa tu Escuela en algunas instituciones desde lo que es preescolar hasta universidad que todavía el problema o la situación sigue latente o existente. Más que hablar de bullying que ya es un tema ya conocido por todos, queremos hablar acerca de lo que es la sana convivencia escolar y qué es lo que ha estado funcionando para empezar a fomentar esto o las buenas acciones. Hemos estado instrumentalizando un programa que se llama Activa tu Escuela en el cual aparte de dar talleres de inteligencia emocional, liderazgo y algunas otras tantas cuestiones que detectamos en la institución educativa, estamos aplicando un programa, un plan de seguimiento que no solamente quede en talleres sino que se quede como un programa que dure durante todo el ciclo escolar. ¿De qué manera lo realizamos? Primero hacemos un diagnóstico en la institución, nos damos cuenta de la problemática existente en la escuela y en base a eso empezamos a plantear soluciones referentes a esta temática. Nos hemos dado cuenta también que el problema o la situación no solamente es de quien hace bullying o quien es el acosador, sino también la persona que es víctima del acoso escolar. También necesitan apoyo psicológico, terapéutico, ambas partes, pero también darnos cuenta del por qué se está dando esta situación en las instituciones educativas. Nos damos cuenta pues que a lo mejor sí se aplica el programa, sí empezamos a detectar, a darle solución, pero pues en la casa también están viviendo situaciones ahí que no se pueden, que el niño salga muy bien de la escuela, llega a casa y ve situaciones ahí desde acoso, maltrato o algunas otras tantas situaciones que se viven. Buscamos la manera de involucrar tanto a padres de familia, maestros y niños en la solución de esta problemática que hoy en día está muy arraigada en las escuelas. Esto aparte que no solamente se da en las escuelas, también se da en las colonias, también se da en lugares de trabajo, que es el móvil, etcétera. Pero aquí lo importante es darnos cuenta que el primer paso es aceptar que existe una problemática, acercarte con las personas adecuadas para empezar a darle solución y sobre todo es implementar o hacer algo pues nosotros como padres de familia o como maestros o como alumnos también, porque muchas veces cuando estoy viendo que algún compañero mío está siendo víctima del bullying y no hago nada, pues también me estoy convirtiendo en parte de la problemática. Entonces pues la invitación es empezar a generar escuelas de bullying, empezar a generar a nuestro alrededor, en la sociedad también, que se empiece a evitar esta situación, pero más que hablar de la bronca del bullying, vamos a hablar de la sana convivencia, que en realidad pues creo que muchos, muchos buscamos el que se dé, pero pues a veces nos quedamos de brazos cruzados y si entiesta empezar a darle solución a las cosas, pues la invitación es empezar a hacerlo. Mi nombre es Javier Brito y pues te invito a que te actives para que las cosas empiecen a transformarse. Gracias. Javier Brito y pues te invito a que te actives